¿Qué es el programa RUCUSYA? Se realizó la entrega de 13.311 kits de higiene bucal, agregado a ello también se entregaron 6.000 afiches, los cuales van a permitir que niños y niñas puedan tener buenas prácticas de higiene en su familia. Hemos realizado trabajo en equipo, lo cual ha permitido que avancemos con lo que el programa busca, que es la prevención de enfermedades crónicas. Matios Conogel, porque cooperar es la solución.